Estuvimos en la reunión que tienen usualmente los miércoles en el cuartel y bueno, mediante un pequeño acto, hicimos entrega del porcentaje pactado, así que la verdad, felices. Felices de haber cumplido y de ser solidarios, y los bomberos también, todo peso que cae en sus manos, sabemos que es bien utilizado y viene bien. Sí, no vamos a decir que le dimos para comprarse un auto nuevo, un autobombo nuevo, pero es nuestro pequeño granito de arena, quizás no lo podríamos haber hecho como no, decidimos hacerlo y compartir con los bomberos que se lo merecen. Muchas veces las cifras no son importantes, pero si querés decirla. Sí, la suma fue de 3.800 pesos, ese fue el porcentaje de las entradas anticipadas. Lo importante es el acto. Exactamente, la actitud es lo que vale, digamos. Bueno, y en una noche de peña, ¿salió como ustedes esperaban? Sí, la verdad que tenemos muy buenos comentarios, a nosotros particularmente nos gustó mucho, en sí tuvo éxito la peña. Hay cositas para ajustar, como todo, a medida que hacemos peña nos vamos ajustando más en detalles que hay que mejorar, pero bien con animados para hacer otras próximamente. ¿Hay próximas u otros eventos, otras actividades de proyecto nativo? Sí, estuvimos hablando con Guillermo y el resto de los chicos, tenemos pensado, no sé si tan pronto, pero por lo menos el año entrante calculamos más o menos en abril, hacer otra peña y darle una vuelta de rosca a esto y apostar un poquito más. Más allá de que el nivel artístico de esta peña fue satisfactorio, en cuanto al público fue alguna falta de concurrencia. Está bien que Belville es chico y hubo muchísimos eventos esa noche, ya que el sábado, el día domingo estuvieron en la elección, así que la fecha del boliche y esas cosas se corrieron para el día viernes, entonces nos pisamos, pero artísticamente, como te dije, estuvo muy agradable.